Muchachos, tenemos muchos invitados el día de hoy. Un cuate que se convirtió en un fenómeno viral por su talento, por su comedia, por la forma de interpretar a un gran personaje y todavía nos tiene muchas sorpresas más con ustedes. ¡Memo Villegas! Gracias, gracias. Gracias. Don Guillermo Villegas, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muy agradecido de estar acá, muy contento. ¿Tú qué tal? Se imaginaban al Teniente Harina con esta cara de chamaco. Está muy cañón, güey. Cuando nos empezamos a mensajear, nos conocimos por WhatsApp, empezamos a platicar y vi tu foto de perfil. Dije, este escuincle es el hijo del Teniente, seguramente. Sí me lo han dicho, sí me lo han dicho varias veces. Pero en otros sketches del programa, como que voy más de acuerdo a lo que soy en vida real. Pero sí, el Teniente, el bigote y el pelo alaciado y el uniforme avejentó. Sí, 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 pero está padre convertirte en otra persona totalmente distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Te presumo, porque no nada más tú tienes grandes sorpresas. Nosotros también tenemos a Citlaly, inteligencia artificial de última generación. Ok. Citlaly, por favor, ¿qué te gustaría decirle a nuestro invitado? Que me gustaría bailar con él un pinche cumbión bien loco. Pinche cumbión bien loco. Este, no, Citlaly, me refiero a algo como de su trayectoria. Que vayamos por unas tortas de jamón ching... De jamón del bueno. No, Citlaly, a ver, ya déjalo así, por favor, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Hasta estas inteligencias artificiales se han convertido en tus fans, Memo. Tu faceta de actor, digamos que tu reflector se multiplicó con el Teniente Harina. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, perdón? Estoy y estamos de acuerdo, porque la gente me empezó a ubicar por comedia, pues ahora por esto. Y yo empecé haciendo teatro, haciendo drama, haciendo... O sea, no solo me dedico a la comedia, no solo soy actor de comedia. Y de pronto, pues toda la gente cree que solo soy un actor de comedia. Ajá, ajá, que eres cómico. Sí, eso es lo que pasó con Harina, por ejemplo, que empezó a llegarme a mí por grupos de WhatsApp. Me empezaron a hablar diciéndome que estaba circulando el sketch por Facebook y por grupos, ajá, de familiares, amigos. Y fue cuando empecé a darme cuenta yo que estaba siendo viral. Sí, hay speakers, hay piñatas, hay camisetas. Checa la piñata que se hizo del Teniente Harina. Es que se convierte como en parte de los memes y de las referencias colectivas que uno tiene en el día a día. Todo mundo entiende esos chistes que los vas cachando por ese sketch que vimos, ¿no? Sí, lo que a mí me sorprendió fue que todas las frases se hicieron virales. O sea, de pronto estás en la fiesta y dices, ahorita vemos qué pedo. Y ya es como, ya es una frase que se quedó en el vocabulario mexicano y eso da gusto, pues, pero no es que se haya hecho viral el cumbión loco nada más, sino que hasta el Nel de pronto dices, qué padre que todas las pinches frases del sketch la están agarrando de... Mira que me raya la... ¿Es tu vieja? Está chida tu vieja. ¿Cuál es la que más te gusta a ti? Este, yo creo que la del cumbión por todo lo que generó y que fue una ocurrencia que tuve unas horas antes, pues. ¿En qué punto de tu carrera estás con ese fenómeno que has vivido sin querer queriendo? Pues, al final de cuentas, es el resultado de un trabajo actoral que me hace sentir muy orgulloso. Es bonito que la gente lo reconozca y que se haya divertido. Bueno, Memo, creo que todavía vas a tener muchas cosas de ti por recibir porque eres un tipo que está yendo con todo, es un tipo profesional y ya sea con la comedia, con el drama, con lo que sea, vamos a seguir sabiendo de ti y esperemos que en algún momento podamos verte haciendo colaboraciones con otros tantos youtubers, comediantes, actores en general, porque hay mucho talento y muchas ganas de ver diferentes crossovers. No sé si tú has escuchado alguna vez sobre Los Tres Tristes Tigres. Sí, claro. Bueno, son mis compadres y están aquí en Los Cayó la Noche. ¡Adelante, Los Tres Tristes Tigres! ¡Adelante, Los Tres Tristes! ¡Adelante, Los Tres Tristes! ¡Muy grande, Los Tres! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No estamos con la venta. ¡Qué buena! ¿Cómo estoy contento que le esté yendo súper bien porque nos conocimos ya hace años la primera vez que hablamos Pedro y yo fue para planear un video juntos y me hicieron el favor cuando yo era todavía más pobre me hicieron el favor de volarme de la Ciudad de México a Monterrey nada más para grabar una de sus máximas canciones y éxitos en el internet ¿cierto o no Pedro? Sí, es cierto Sí, nos gusta mucho Alivear a gente Nos gusta mucho apoyar a la gente apoyar a la gente que va empezando y pues apoyamos su carrera del escorpión Oigan muchachos ¿qué tan difícil es mantenerse en tendencia porque con tantos comediantes con tantos youtubers con tanto contenido en diferentes plataformas yo lo digo siempre cada vez que alguien nos da play vale oro ¿cómo le hacen para ganarse ese play ustedes el día a día? Fíjate que está difícil de responder eso Acabamos de subir una que es una parodia de La Tusa Le pusimos La Truza La Truza y la verdad es que nos da mucho gusto que nos habíamos tardado un ratito en subir y este ya está está en tendencia no sé si todavía pero ayer estaba en tendencias entonces pues gracias a toda la gente que ve nuestros videos la verdad es que bien agradecidos con toda la gente y aparte son bien fieles la gente que te sigue ya te sigue siempre eso es lo padre oigan una de las parodas que hicieron fue sobre la negación de un visado para entrar a Estados Unidos ¿está basado en hechos reales? ¿alguna vez les ha pasado? por supuesto que está basado en el monólogo ese monólogo ese monólogo ese monólogo estuvo padre porque lo vivía así como que hasta me dio sentimiento cuando me lo negaron yo era estudiante y yo me acuerdo que respondí soy estudiante ¿no trabaja? pues no a veces le ayudo un tío que vende tacos y yo soy el que hace las bolsitas de salsa pero no ¿y su papá qué se dedica? y le dije es contratista y eso era mentira mi papá es albañil pero como contrató a dos tíos yo dije es contratista ¿soy el más padre? claro ¿y cuánto gana su papá? no pues depende cómo anda la chamba ahorita la verdad ha estado medio bajo porque no han podido trabajar mucho porque está lloviendo pero ahí le va más o menos lo sentimos mucho su visa no ha sido aprobada y ya te vas bien aguitado ¿no? y en ese momento te dan ganas de decirle algo pero yo no yo no le dije nada me daba tanto coraje que me lo hubiera negado que te lo juro que estuve así de regresarme a decirle oiga amigo este yo tengo varios amigos que si se las dieron y se fueron a quedar a trabajar allá y si quieres le paso el Facebook yo tengo pero no lo hice no lo hice y ni discutir pues con los bolsitas no se puede alguna vez yo quise esto no es un debate ya le dije que se vayan al chich** pero no no hay que se vayan a dar la verdad que se vayan a dar a ver que se vayan a dar a ver y si se vayan a dar